Te comento que yo, en mi carácter de gobernador de distrito, estoy realizando lo que se le llaman las visitas oficiales a los 72 clubes rotarios que componen nuestro distrito 48-45. En el día de hoy estamos haciendo la visita oficial al Rotary Club de Encarnación Norte, con quien estamos terminando una reunión de trabajo, y me han manifestado precisamente que esta es una de las acciones que están llevando a cabo desde hace dos años, en colaboración con el Senado directamente, donde han realizado un aporte de más de 100.000 dólares en lo que va precisamente en estos dos años. De ahí en más, la idea es seguir estrechando lazos de vinculación con este centro de discapacitados para que lo que busca Rotary, que en definitiva, trabajar dentro de lo que son las seis áreas de interés que tiene, entre ellas la de salud, que es una de las más importantes. Bueno, el Rotary Club de Encarnación Norte ha encontrado esa necesidad de satisfacer dentro de la comunidad de Encarnación. La importancia también de la ayuda aquí, ya que este centro asiste a una importante cantidad de personas y muy propia también, por supuesto, la inversión o por supuesto la ayuda constante que está recibiendo por parte de ustedes. Sí, por supuesto, me manifestaba el presidente del club, el señor, el amigo Faustino, que la idea es seguir haciendo esa colaboración en forma permanente. Nos ha estado comentando cuáles son las estrategias que utiliza para recaudación y lo que nosotros buscamos como clubes Rotary es realizar estas acciones, pero no solamente en forma aislada, no trabajar como una isla, sino también trabajar en forma mancomunada con otras organizaciones de servicio, con otros estamentos del Estado, ya sea municipal, provincial, nacional, para que podamos llegar con mayor impacto a través de esas acciones que debemos a cabo. Esta ocasión tenemos la visita de nuestro gobernador, Miguel Ángel Cruz, que es un argentino de la ciudad de Formosa y sabemos que Rotary tiene subvenciones globales y la Fundación Rotary puede darnos una mano visitando lugares, viendo la necesidad de la gente y la Fundación Rotary tiene la posibilidad de financiar proyectos de 30.000 hasta 200.000 dólares que de acuerdo a que si el proyecto es bueno y sustentable y entonces la comunidad puede estar beneficiada, ya sea con visitas tan importantes como nuestro gobernador en esta ocasión. Entonces queremos mostrarles la infraestructura que manejan acá el Senado y también mostrarles las necesidades que obviamente nos impulsa a seguir trabajando más constantemente. Bueno, y aparte del Senado, ¿hay otras instituciones que se vieron beneficiadas con el aporte de ustedes? Sí, hoy justamente estuvimos visitando el Hospital Regional de Encarnación, estamos haciendo una subvención global, le decimos así a un par de gestiones que van a beneficiar al hospital en un monto de 31.000 dólares para habilitar dos camas nuevas de terapia intensiva neonatal y también dos camas más de terapia intermedia, cosa que para nuestra comunidad es muy importante para la salud neonatal, que como bien lo dijo el gobernador, son áreas de interés de Rotary.